El Cielo de la Valle 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 ¿Vos me dijiste que habías conseguido plata de las Valle hace un rato? No Ah, o sea, les pagamos, pero no sabemos que onda ahí ¿A todo esto dónde estará tu oso? Posta, ¿en qué nivel? Y si fuimos a todos prácticamente, ¿cierto? A uno que no me acuerdo cuál Vos no solo cambiaste por el unicornio No, no, cambié el caballo de guerra Ah, está Ya, bien, ¿ya le pasaste al mercador? Claro A ver, acá estoy siguiendo A un tipito de la asada Quiero ver a dónde carajo va y qué carajo hace A ver A ver Si, viene, viene ahora acá Viene a ver Si, si Ah, unas vallas violetas A ver, está nervioso porque estamos mirando Si, si, mira para el otro lado Efectivamente No pude hacerlo si me está mirando Increíble Bueno Ahí vallas por todos lados, así que hay que hacer más de esos tipos Bien Capaz que solamente vienen si están dentro de la muralla Es Ahí vienen dos más acá, ¿eh? Bien Porque yo le puse Yo le puse una moneda a una muralla Más por allá Para mí los boludos se van a la base a descansar Claro También es muy probable El tema es que antes Ya se hace días antes de que lleguen a la base, de hecho Si Lo bueno es que son varios los que laburan acá, por lo visto Si, sacan un poquito Listo Ah, pero se gastan las vallas Si That's El problema Ahí puse más moneda igual a una valla Bien Bien Bien, bien, bien Bueno Para la derecha hay más vallas, por lo menos Pero Y le faltan más tipos basados Ah, si, con las monedas se restauras la La valla Bien Bien Bueno, tenemos una fuente de ingresos Unos Buen técnica de hecho Che, igual bastantes tipos vienen Habría que veras una catapulta Vale, igual, gracias a mi defensa Ahí iría Bien Los tipos se quedaron acá Bien Pero hay que estar atento y ir cagatando a ponerle moneda Uno solo se quedó, los otros dos están yendo ahora Eh, ¿qué tipos hago? ¿De la asada? Ah Buena pregunta, sí, yo diría pura asada, pero todo está todo controlado Está que está todo controlado Está controlado ¿Te va a ir a hacer un té? Me voy a ir a comprar una masiquitiva Hice una muralla de las buenas al lado de la torre del techo Perfecto Buenísimo Y una catapulta Ah bueno, está todo demasiado controlado Sí, yo creo que va a estar todo muy controlado Bueno, no problem Andá y yo después te aviso de las malas noticias Vale, vení a ver Uff, no tenés idea ¿Hizo de primavera ya? Sí ¿Qué onda? No, creo que falte mucho Pero salió todo muy bien Bien Encontré unas vallas a la izquierda también Ah, posta, aparecieron Sí Y le di una banda de plata al banquero Y hice unos cuantos arqueros Hice unos panes Hice dos Eh De los Caballeros Para que vayan para la derecha Sí ¿Se va? Sí Habría que hacer más de allá Voy a hacer uno ahora Y en general están dando bastante bien la La cosecha Ahí está yendo una de las hadas De las vallas a la izquierda Y al lado de esas vallas hay una Un portal Así que te puede mover rapidísimo Así que te puede mover rapidísimo, sí Bien Estoy aprovechando por el monte Nice Perfecto Perfecto Si tiene pinta de que el invierno se está yendo Si tiene pinta de que el invierno se está yendo ¿No? Mmm Genial Por lo menos nieve no veo Por lo menos nieve no veo Mirá lo que me acostumbre a jugar con Florencio Que disfruto los focos los que tengo que esperar sin hacer nada Porque siempre tengo que esperar a que no juegue Florencio Hehehe Necesito Ya se está adultero Lo sé 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 Yo creo que hasta que no vienen aquí antes No, yo creo que no Bien Yo creo que puede ir a atacar tranquilamente si quiere Si, pero si es una maldita, si Igual el invierno sigue porque ahora está neando Si, me acuerdo que dobraba su buena barita, ¿sí? ¿Cuál es el minuto? ¿Cuál es el minuto? Yo reconozco este lugar Este tramposo lugar ¿Al lado del portal que hay que romper? Primero que atrás está el portal grande, o sea, estamos ahí nomás Pero Uh, muchachos vuelvan para acá, ¿qué hacen? Están las crías del jabalí Ah, mirá Y mirá si cuando vamos a atacarse el jabalí, no hace mierda ¿Qué jabalí de mierda? De hecho veo un tipo muerto acá No Así que eso puede que haya pasado Bueno, podemos irnos sin romper el lugar No, ni en pedo No, no está todo el portal Pero no pasa nada Eso sí, se me están cayendo las monedas, voy a buscar al... Un piece of garbage De la base, a ver si me guardan unos dólares Mirá que van a... capaz que van a atacar ahora Sí, no pasa nada Pues yo me fui de ahí Uff, la cantidad de tipos que tenemos juntando vallas Es una fuente impresionante de plata Sí, la verdad que sí Es útil Ok, bueno Charro estamos Leí todas mis monedas de tipo Todavía hay espacio Es que creo que en el online no hay el límite Ah, mire Creo que leí que en el single player el límite eran 100 monedas Y que en el multiplayer no hay Ah, bueno Bueno, se hace el día y mando a atacar Bueno, yo me quedé sin monedas para... De transportar Ok, eso apesta Mirá Oh Nuestros... Se quedaron farmeando vallitas y les cagaron a palo Sí, tengo una loquita Sí, sí Bueno Mientras van a atacar, de hecho, voy a poner a hacer varias de las bolas de fuego Para defender Listo ¿Sabés lo que no vi? ¿Tú? La bomba gigante Sí Que es en el mismo lugar donde se hace la escáligur Sí Chau, hay que expandir más la base Es bastante probable Me jode, ¿no? No... No comer Para cagar oro No poder correr rápido Mal Sí, igual no creo que ya le quede mucho al invierno Hace... Hace mínimo 15 días que estamos acá No comer No comer No comer Tengo que defender Tengo que defender Igual me armé como 4 bombas de fuego acá El portal gigante está apagado a todo esto Ah, no, ahí vienen Y bueno Y bueno, y si no nos vamos a la mierda Uh, vienen los que vuelan Che, nos estaban prendiendo fuego nosotros, nuestros tipos ¿Qué pasó acá? Sí Sí, como siempre está todo bugeado Mal ¡Ey, loco! Sí Peor que el otro nivel, boludo Está muy caliente, boludo No se puede pegar ¿Tenemos plata para irnos? Eh... ¿Puedo tener? Tengo Pero no sé si me alcanza Yo tengo un poco Llevo al culo que en el camino podemos juntar ¡Mierda, boludo! ¿Qué onda? No puedo correr más No, never He venido a juntar plata en alguien ¿Por qué carajos se volvió tan imposible, boludo? Es re extrema Debe ser acumulativo No es que en el nivel 1 Se rompen hasta cierto punto Sino que si ya en total destruirte 10 por tal El número 11 va a ser imposible Así está en el nivel 2 Uh-huh Which sucks Pegando a su lado de la campana Está allá Bien No tengo idea dónde está el barco Pero acá está ¡Qué mierda! Bueno, había 3 monedas y construí algo literalmente encima de la campana A mí me pasó y por eso Está esa porquería ahí Jajaja Jajaja 2, 4, 6... Sí... Yo pude que llegue a apagar ¿Nos vamos ahora? Dale No sé Decíbanse Decir que lo hacen automático No, yo me lo robé el video 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 también Bueno Fracasamos misteriosamente El tema es que, por ejemplo, no podíamos hacer los guerreros Ok ¿Cómo defendíamos? No sé Creo que vamos al nivel... No hubiera dicho que la gran diferencia ¿Eh? No hubiera dicho que la gran diferencia Diferente ¿Vamos a un nivel en el que nos podamos super mega reabastecer o vamos a otro nivel que tengamos incompleto? No Vamos a un toque, tengamos incompleto ¿Que tenga un toque qué? Que tiramos incompleto, si no es muy aburrido Bueno, vamos a este A ver si encontramos el puto oso A ver... Ay, mirá, hay pasto ¿El oso? No, acá hay pasto, mirá ¿Ah? ¿Ahora pasto siempre acá? No sé, pero me voy con el portal Buena idea Menos mal porque es un camino de la concha de la lora, boludo Hay unos tipos corriendo por el cielo Este me va a patear cualquiera Murallas destruidas Murallas destruidas Unos caballeros completos Wow Interesting Muchos portales destruidas Unas bombas de fuego a medio armar ¿Qué onda con este lugar? Y una banda de murallas tiradas abajo ¿Será invierno o será que todavía no se actualizó el invierno en esta parte del mapa? Para mí se está actualizando el invierno Muy probable Y los pastos van a caer Y los pastos van a empezar a caer horriblemente Más probable Sí, sí Ah, ya cae un portal, bien Qué complicado Qué complicado Sí, sí, está bastante jodido Parece que no sé, 55 torres de... De techo La verdad no sé Para mí La cagamos con... Eh... ¿Qué? Ah, bueno, pasó el barco ahí, re tranqui No, te iba a decir, para mí la cagamos... O la cagué Cuando nos afanaron ciertos tipos Porque hay ciertos tipos que te permiten mejorar la muralla más allá de lo que podés Mmm... Y capaz que podés hacer algunas defensas especiales, ¿me entendés? Sí, la defensa es especial de la bajesta, pa' Bueno, por eso Entonces, no sé... Uh, estamos hasta los huevos Tienen tipos... No sé si se pueden recuperar de alguna forma esos tipos O te perma caga la partida ¿Por qué nunca vinieron a construir esto? Porque los mataron, justo lo estaba viendo El tema es que estaban construyendo la muralla en la loma del orto, por algún motivo Listo Yo voy a hacer unos cuantos martillos Ahí lo so Sí, pero igual... Faltarían... Para que básicamente reparen toda la base Para que básicamente reparen toda la base No Ah, shit Entonces la estrategia de darle toda la plata al banquero fue una estupidez No, pues después volvemos Y juntamos toda la plata Agarramos toda la plata Sí, sí, sí... 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 En ese nivel el mapa, el portal ese que rompiste está roto ya ¿Cómo? En ese nivel también rompiste un portal y queda roto para siempre Sí, 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 sí... No, sí, sí, eso se guarda todo Acá hay que romper para la derecha El tema es que si cada vez que rompemos algo Nos vamos a tener que ir al mapa Es una poronga O sea, no es imposible Porque en cierta forma seguimos avanzando Pero es un embole Sí, es un embole Como que hay un portal antes del portal final Sí Sí, sí, por eso Está re jodido avanzar Si querés tratamos de hacer un testeo así No sé Full defensa al final ¿Cómo sería eso? Y hacer todas las torres que podamos Con todas las murallas últimas que podamos Que no es ni más ni menos que lo que había mucho antes te digo No, sí, poné Pero antes fue capaz que entre medio de la muralla grande y la de la base Faltaban muchas grandes Claro El tema es que todos nuestros tipos Todos, 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 todos Se van a poner antes de la última muralla Entonces por más que queden torres defendiendo Ya estás casi perdido Porque todos tus tipos atacando están muertos Sí, eso es verdad Quedan tres por torre Que tampoco es que pueden hacer demasiado Yo igual estoy haciendo torres grandes acá Sí Fijate que ahí hice una triple y no es de la copada Sí ¿Dónde está nuestro banquero? Acá está Toma, tomar toda la plata porque Guarda No, 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 no No, no, no No, no, no No veo absolutamente nada ahí Bosta Sí Mirá, jugándole para que haga otra Hasta los huevos, boludo No veo nada Te veo tirando moneda al aire Bueno, eso es loco ¿Querés te tiré moneda? Sí, sí, puede, sí Si no, no pasa nada Toma, toma Ah, agarra, regla ahí Oh yeah Efectivamente Nunca es suficiente Bueno Vamos a atacar, vamos a atacar Sí, sí, vamos a tener que atacar Vamos a atacar Una cantidad de pen Sí Cuando sea de día vamos a atacar con de todo Voy a ser más Más buen ¿Qué crees? El tema es que lo están gastando ahora los pelotudes Y hay otra que se volvió a prender fuego donde estamos nosotros Ataquemos, atacamos también La prueba es que hay Son una banda de tipos que lo venieron ¿Ataco? Sí, a full Ahora, desde ya te advierto que va a salir mal La defensa Porque recién Me costó defender Ya normal O sea, no es que me costó Pero te digo, vinieron muchísimos tipos Demasiado Y el problema acá en verdad son los gigantes Los voladores La mierda Sí Ok Muchachos Se apuraron Demasiado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí Más que Más que Loails Más que Bueno, este portal cago Bien Y y stand ahí está Muy bien mieux Sip Bueno ¿Estás preparado para escape? Si Estoy al lado del barco, esto fue la pregunta. Uy, encima los tipos tienen que caminar 100 kilómetros para volver a la base. Eso no lo pensamos demasiado. Mmm, de uno. Es posible que los maten en el camino. No, no creo. Yo voy a escapar plata. Dale. Por si hay que escapar. A todo esto hay que tocar la campana antes de irse. Si, si, si. Eso es verdad. Yo ya la iré tocando. Suponemos que vamos a poder hacerlo. Si vemos que empiezan a venir 70 los voladores, andá ahí a tocar la campana. Y yo me quedo empujándolo. Voy, toco la campana, busco un hobo. Y me mando. ¿Es desgraciado o no sé qué es lo que pasa? Buñal. ¡BURN! ¡BURN! Que vencé, hijos de puta. Va, ese caballero está re loco. Si, la verdad que si. Ahí vienen los que vuelan. ¿Cuándo? Oh, pará loco, está re loco. Veo dos. Y le erraron como unos campeones. Ahí viene un tercero. Y los que... Un gigante. Eh... Andá a tocar la campana. Pero hay un bicho nuevo. Hay unos que saltan. Me sacó la corona de una. ¡No! La agarré, la agarré. Bien. Dale, dale, dale. Son como unos canguros, boludo. ¡Pará, para, para! ¡Ah! ¿Va está el panadero? No importa, que panadero. Pasa nada. Si se suben solo. ¡Dale, dale, dale! ¡Que vienen, dale, que vienen! ¡Dale, dale, dale! ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡No! ¡No llegamos! ¡No, quédate acá atrás, quédate acá atrás! Pero tanto vienen. Si. No, no es que vienen. No es que ya pasaron del límite para subir, no. No creo que no creas, murieron bastante. Si. Tengo un caballero guardado. ¿Ganamos? Si. Murió el último gigante. Murió el último gigante. Un descontrol. Ya está, sobrevivimos. Hay que rearmar toda la base. Hacé martillos. Yo arreglo todas las murallas. Dale. Inventado. A ver. Pasar la pasamos, pero ¿en qué nos habría faltado supuestamente? Para hacerlo mejor. Mira, lo de los miles de cosas de fuego fue re bueno. Si. Eso si. Yo creo que nos faltó más fuego. Ahora, no quiero decir nada, pero... Están todos los tipos allá arriba del barco. No quieren saber nada. Y están todos los tipos sin trabajo. Bueno. Hay aproximadamente, no sé, 50 tipos ahí al pedo. A ver. Bueno, todos esos tipos ahora son arqueros. No. Bueno, está bien. Porque todavía este lugar no lo ganamos. Sí, eso. Igual, eso fue un portal. Eso fue un portal. Bueno, pero podemos romper otro y nos vamos así de una. Ni la defendemos. Y ya lo dejamos roto. Sí, buena idea. ¿Apas que hiciste un par de constructores más? Hice una banda, casi. Ah, bien. Sí. Así que... Habíamos dejado reservas de plata. Sí. La catapulta está maturita, ¿no? Sí. Sí, sí. Hice todo lo que pude. Ahora, pregunta. ¿Nuestros tipos están en el barco? ¿Les pueden pegar a nuestros tipos que están en el barco? No. Estoy vulnerable. Bueno, tenemos una alta defensa entonces. Sí, eso sí. Lo que sí... Si defendemos acá va a ser más fácil defender acá que en otro lado, digo. Sí. No sé si vos construiste la muralla a la derecha de esto. Sí. Ah, la construí. Eh, ya me avisaste muy tarde. ¿Llegarán a construirlo? Está solo ese pelotudo, pero... Sí. Sí. La última. Lo defiendo un toque. Sí. Puedes defender de más a la derecha. Sí. Ahora vamos a llegar. True. Avisame cuando está igual. Sí. Me falta una banda. No. 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 No llegan. No. 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 No sé, pero le están haciendo mierda. No. Eschugú. Acabo de darodla un juego que por alguna razón no me dejó tirar una moneda. Lo voy a borrar un poco importante Yep Se miró un buen margen Yo entiendo por qué tenemos caballeros y pelotudos del lado izquierdo Si, la verdad Se loco, vengan a este lado ¿Qué mierda se supone que hacen? Los jugadores no están defendiendo Si, no se que onda Se quedan tildados ahí con el barco, por ejemplo Mmm... ¿No sabes que no puedo me ir a atacar? No ¿No te deja tocar la campana tampoco? No probé ¿Viste caballero que va acá en el aire? Si No, yo no veo ningún caballero en el aire Veo a todos los caballeros parados acá, justamente No No, ya está No van a luchar mal Malditos Bueno Termina este día y nos vamos el último ¿Quieres? Si Y buscar el juego Eh, viste que me vienen medio solos igual Si, pero me da miedo Puedo definir Y el panadero mínimo Si Tocamos la campana antes de tiempo ¿Vos sabés que me sorprendió que resistimos? No No sé si la tocas más del tiempo Creo que resistimos de milagro Hay que comprar nueve mil bombas del juego, ¿viste? Eh, puede ser, puede ser Habría que tener la ballesta, loco Habría que ver qué onda esas cosas Si, 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 si En algún lugar, tampoco en ningún nivel rando Bien Estoy listo para irnos Bueno, ¿Nos vamos? Si All right Ahí vienen los que faltan Ahí vienen los que faltan Bien Bueno Está re jodido Está re jodido A ver, estamos en este nivel Tenemos dos ganados Ah, uno arraste el Oso Ah, ni importa, igual Este tipo está sirviendo mucho ¿A dónde podemos ir? A ver ¿A dónde está el de la ballesta? A mí o algo Claro que no sé cuál es ¿Será algún nivel ganado ya? Porque hasta ahora Hoy hicimos los tres incompletos Sí Vamos a revisar este Dale 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 Te das Te das Te das Te das Leces Tener Ba Tener Ti Te das Sí, a ver, este lugar, bueno, obviamente ya está ganado, así que está hiper bien. ¿No queda próstata? Sí. ¿Puedo ir a dejar a la izquierda? Sí, ahí está el portal cerrado. Está la casita esta, pero a mí no me deja hacer nada. No, nada nos deja hacer nada, la verdad. Nos vamos de nuevo y vamos al nivel 1, que también está ganado y vemos que hay ahí. Sí, no creo que haya mucha función. Juntemos un par de monedas, por las dudas. Sí, sí, yo tengo todas las monedas que pude juntar. ¿Está para hacer las pali pura acá? Sí, hacemos que nuestros pavalleros sean... Sí, están. ¿Crees que hay un par? Sí, yo diría que sí, así duraríamos los pavalleros. Ah, y acá está lo de los constructores, esto es re importante. ¿Qué cosa? Ah, la escultura, sí, la vi. ¿O tenés gema? No, cero. Yo tampoco. Para colmo, no se pueden juntar más, así que... Claro. ¿Dónde está el agua? Ah, ¿me la pasé por alto? ¿Dónde está? Ahí la va, creo. A ver. Agarrá el oro. No puedo llevar más. Pero agarrá el oro y empezá a pagar rápido. Logro desbloqueado. ¿Un ermitaño sigue siéndolo si tiene amigos? Y me aparecen todos los NPC. ¿Dónde todos? Una mentira total. Sí, no sé. Pero tenemos tres nomás. Ah, ¿vos habías tocado la campana? Sí. Está re vacío el barco. Sí, ya, pues, no se cagaron. Ah, pero ahí está venido todo. Ahí también. Mmm, está entrabadísimo. ¿Quién hizo este juego? Está más roto. Estoy de la boca. Está guiadísimo, eh. No vinieron arqueros tampoco. ¿Eh? ¿No vinieron arqueros a las torres? No, no, pero el problema es que se quedó buggeado los tipos, los que venían con el caballero, y no se suben, y el barco no avanza, y no puedo avanzar, y no puedo... Estamos trabados. No. No puedo ni siquiera poner pausa, boludo, escape. Ahí los veo atrás de la vela, que están todos tildadísimos. Dios mío. No sé si estamos esperando que vengan arqueros de la otra punta del mapa. Papá. Papá. Es lo único que se me ocurre que puede estar pasando. Tres días después. ¿Por qué estaba tildado hasta el tiempo? No sé, no sé. Que pasan las nubes, pero... Dios mío. Bueno, creo que es un buen momento para... Altefecuatrear. ¿Eh? No te perdió ni apretar escape, nada. No. Ah, bueno. Escape barra, la fechita de abajo, que es el... No. Completamente clavadas acá. ¿Ya te uniste? Sí. Ah, porque se va conectando con el cliente y digo, ¿qué onda? Eh, creo que era el mismo nivel en el que estábamos. Sí. Sí. ¿A ver el barco de nuevo? Uh, la cantidad de moneda que hay. Como para que no se rompa todo. Tomo la campana primero, con paciencia, esperemos un próximo. Never. Oh, hay un llego, me tomuse. Aparte, en el barco había ido uno de los caballeros no convertidos. Hicimos la Excalibur al pedo, con un calafón a agarrar. Exactamente. ¿Toco la campana? Esperá. Me lo dijiste cuando había puesto una de dos monedas. Bien. Ahora sí creo que va a funcionar el tema. ¿Toco la campana? Sí. Acá están los tres NPCs. Vienen tres constructores al barco. Me tiraron 18 monedas antes, obviamente. Ahí se subieron, tres constructores se subieron. Acá yo estoy viendo unos como un sacado. Ya veo todo normal, ahí vienen los arqueros, me dan toda la plata. Bien, ahí se subieron todos los arqueros, perfecto. Sí, hay un caballero. En mi mundo no se subieron los armitarios. Yo no sé dónde están, ¿dónde están? Ah, no, allá van. No, no se subieron, pero se suben cuando vos te subís. Ok. ¿Nos vamos? Vale. ¿Vamos yo? Ah, vamos. Ahí estamos. Ahí vienen los tres. A ver cómo nos vamos. Para, para. Ahí vienen otros caballeros más. Y no se van a subir. Y se congelaron. ¿Qué onda? Ah, se vio otro tildado. ¿Y qué onda? ¿Cómo resolvemos esta situación? Un misterio, ¿no? ¿Por qué? Lo único que se me ocurre es crear, o sea, otro día, crear torres con espacios para tipos, para que los tipos se suban a la torre y que venga menos gente al barco. Es un garrón. Es lo único que se me ocurre. ¿Saltarán constructores que lo empujen al barco? O algo así. Buena pregunta. ¿A ver cómo estamos quedando constructores? No creo. No, yo un poco. Está tildado, no sé por qué. Sí, está claramente está tildadísimo. Después de última, la próxima. Yo no soy Neo y pasa vos el nivel. Ah, bueno, eso sí está bueno.